Llegó buscando el borracho A su amigo el cantinero Le dijo abre la cantina Que traigo mucho dinero Vengo a invitarte a una copa Quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí no vendo más vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Si quieres que celebremos Vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la saberna Y el otro se ahorró el dinero Y ahora los dos se dedican Solo hablar del evangelio Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la saberna Y el otro se ahorró el dinero Y ahora los dos se dedican Solo hablar del evangelio Llegó buscando el borracho A su amigo el cantinero A su amigo el cantinero Le dijo abre la cantina Que traigo mucho dinero Vengo a invitarte a una copa Quiero que celebremos Quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí no vendo más vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Si quieres que celebremos Vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la saberna Y el otro se ahorró el dinero Y ahora los dos se dedican Solo hablar del evangelio Solo hablar del evangelio Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la saberna Y el otro se ahorró el dinero Y ahora los dos se dedican Solo hablar del evangelio Solo hablar del evangelio ¡Gracias!